Llorona, llorona de azul celeste Ay de mi, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al vino más alto, llorona A ver si te limizaba Me subí al vino más alto, llorona A ver si te limizaba Como el vino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el vino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena Llorona, llorona